Bueno, seguimos por supuesto en Se Nos Viene la Noche, momento de las instituciones y vamos a hablar de una institución que está transitando los 50 años de vida o próximo a cumplirlos. Vamos a hablar con Juan Manuel González Sanz, presidente de la Cooperadora de Socios de Bomberos Voluntarios de Cierro de la Ventana. Juan Manuel, Carlos Dana, te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito porque hemos visto en las redes sociales que largan una muy fuerte campaña de socios, ¿verdad? Sí, exacto. Como bien estabas adelantando, con la excusa de los 50 años del cuartel de bomberos de Cierro de la Ventana a cumplirse en el mes de octubre, vamos a lanzar una campaña para aumentar el caudal de socios. Perfecto. Bueno, contanos cómo la van a llevar adelante. Mira, el tema es el siguiente, que a través de los medios, como ustedes que siempre están a disposición y agradecidos a eso, difundirles que va a ser una campaña puerta a puerta. Para decirnos, van a estar visitando bomberos y miembros de comisión directiva por la localidad de Cierro de la Ventana y alrededores para, bueno, para esto, para aumentar el caudal de socios. Insistimos con esto, ¿por qué? Para evitar cualquier tramposo que sabemos que los hay, y por todos lados con el tema de las estafas virtuales. Bien. Así que, nadie que llame y que quiera asociarlo, que no den ningún tipo de dato. Perfecto. Esta campaña, por eso necesitamos de los medios para que difundan esto, la visita va a ser puerta a puerta. Y al momento que lo visiten en la casa, simplemente le van a tomar unos datos, obviamente el nombre, el apellido de quien se va a asociar, o si es más de un miembro de la familia que quiera asociarse, y el DNI, y el número, un celular de contacto. ¿Por qué? Porque después, entonces, vía WhatsApp se van a estar conectando para que le den los datos. O sea, que también al momento de asociarse tampoco van a tener que dar mayores datos. Perfecto, Juan Manuel. Y recordar también que justamente para los socios y colaboradores de bomberos, existe todo el tema del cobro a través de la virtualidad, ¿no? En realidad, Carlos, está bien la pregunta que me haces. Exactamente. Por diferentes motivos pasados, en algún momento se pagaba, recuerdan, mucho, se pagaba a través de las facturas de luz, entonces eso facilitaba la cobranza. Bueno, en la actualidad tenemos medios de pago virtuales, y es exactamente lo que le vamos a solicitar ahora. La va a ser, o sea, vía transferencia bancaria o vía débito automático, cualquiera de las dos opciones. Perfecto. ¿Por qué motivo? Bueno, por varios motivos. Uno, que es un método mucho más ágil, mucho más rápido, y la mayoría realizamos nuestros pagos a través de alguno de estos medios. Y el tema de, en algún caso, que sabemos por ahí, a lo mejor personas mayores que no quieran realizar esto, bueno, les daríamos la opción de ir a pagar al cuartel. ¿Por qué? Porque en el caso de una persona que vaya a cobrar, porque evaluamos siempre que, lógicamente, es un trabajo, y ese trabajo corresponde que sea pago, entonces, en muchos casos, se llevaba un importe justo, lógicamente, pero que restaba esa recaudación de socios. Entonces, haciendo una forma de pago de estas, tipo virtual, no tiene costo, entonces se recauda todo para el cuartel. Sí, clarísimo. Juan Manuel, contanos un poquito, bueno, cómo están los valores de la cuota para los que quieran asociarse, y con cuántos actualmente, con cuántos socios cuenta Bomberosol. Bien, por esto que te adelantabas un rato, muchas personas dejaron de ser socios, no porque no quieran ser socios, sino porque, no, por este tema de la cobranza, que en su momento era muy fácil, uno pagaba la factura de luz, y, lógicamente, ya pagaba como bomberos, en muchos casos, la cooperadora de la sala, u otras, o la cuota de otras instituciones. Bueno, así que, por ese motivo, se redujo bastante ese caudal de socios, de varios años a esta parte, por eso queremos volver a ese caudal mínimo, mínimo, aspiramos a mínimo 700, 800, ojalá seguemos a los mil socios en cierre de la ventana y en la zona. Perfecto. Respecto a la cuota, esto que vos me adelantabas, es lo siguiente, el pago anual, y cuando me refiero al pago anual, es el pago del año 2023, no de acá a un año. ¿Por qué? Porque la modificación de la cuota debe hacerse por asamblea, entonces, como la campaña la alargamos ahora, corresponde al año 2023. Quien quiera pagar todo el año, hasta el 31 de diciembre, el costo es de 4.000 pesos, y si alguna persona quiere pagar por mes, el costo mensual es de 400 pesos. Vuelvo a lo mismo, sabemos de la voluntad de la gente, y en este momento, quien haga las cuentas va a saber que pagando por mes, es menos que si paga todo el año, pero es por esto que les adelantaba recién, no podemos modificar hasta el año que viene. Entonces, quien quiera adelantar, paga todo el año, como si hubiese pagado desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, por eso son los 4.000 pesos. En muchos casos, muchas personas se han asociado, y corresponde entonces que paguen exactamente lo mismo. El costo anual es de 4.000, y quien acceda a pagar por mes, pagará 400 pesos. Buenísimo, bueno, clarísimo. Solo nos resta consultarte a partir de cuándo vamos a tener al personal de bomberos voluntarios de sierra, tocando las puertas y buscando nuevos socios. Exactamente, bien. A partir de estos días ya van a estar saliendo. Lo que les queremos dar tranquilidad es que sabemos que el cierre de la ventana se ha extendido, y mucho, y van a caminar toda la localidad, así que se van a tomar un tiempo. O sea, quien no se ha visitado, que no se apure, porque... Que tenga paciencia. Exactamente, porque ya sabemos que está el barrio La Cumbre, San Bernardo, el centro, bueno, mismo Villa Arcadia, que también se ha hecho lo intenso. Claro, el Cerro Seferino también tiene su... Claro, claro. Mira, respecto a eso, bien justo que salió el tema para que, no para aclararlo, sino para que estemos informados. Es zona de influencia del cuartel de Sierra de la Ventana, Villa de la Arcadia. Claro. Pero Villa de la Arcadia, en sus impuestos paga a los bomberos, pero ese importe llega a los bomberos de Coronel Suárez. Claro, claro. Claro, nosotros hemos intentado decir algo de eso, llega a Sierra, porque lógicamente cuando hay un siniestro... Sí. ¿Y cómo han estado esas gestiones? No, nada. Nada. Y se les va a complicar llegar desde Suárez a apagar un incendio al Cerro, pero bueno. Claro, exacto. Y van los personal que corresponde, porque es su zona de influencia, y está muy bien, pero bueno, pero es decir, la gente del Cerro pagan, y el dinero va a los bomberos de su país, pero está mal lo que pedimos que lo compartan una parte. Claro, y la realidad, operativamente, es que, por supuesto, está ventana mucho más cerca y actúan ustedes, eso ni se cuestiona. Exactamente. De todas maneras, en algún caso, algunas personas, en este caso, de Partido de Coronel Suárez, pueden objetar esto, y bueno, está bien, o sea, el asociarse es totalmente voluntario, totalmente voluntario. Exactamente. Bueno, no se escuchan. Mira, yo ya aporto a los bomberos de Suárez, y está muy bien. Está bien, pero sabés que no se escuchan mucho en Villa de la Arcadia, y está bueno aclararlo, y bueno, y que se pueda por ahí darle una mano, por supuesto, a los bomberos que están más directamente vinculados al barrio. Bueno, Juan Manuel... Exactamente, exactamente. Mira, solo te agrego lo siguiente, cuando agenden, yo ahora te voy a pasar por WhatsApp, para que difundas el teléfono, por favor, cuando lo agenden, que agenden como socios cuartel. Ese teléfono no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión operativa de los bomberos, o sea, no lo agenden como emergencia. Claro, exacto, porque ante una emergencia, por ahí en el momento, con el susto y todo lo que pasa, va a discargo o mandar un mensaje a ese número, y no corresponde. Entonces, ese celular, que ahora yo te voy a mandar por ratito por WhatsApp, para que vuelva a difundar, agendarlo como socios cuartel, y de ahí, quien quiera mandar un WhatsApp, ya antes de visita lo puede mandar, y ahí le van a solicitar los datos correspondientes. Muy bien. Pero, por favor, que lo agenden de esta manera y no como bomberos. Y no como emergencia, queda clarísimo, clarísimo. Exactamente. Perfecto. Buenísimo. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por estos minutos. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos, a vos. Gracias por siempre. No, por favor. Y esperemos que en estos próximos 50 años, como vienen, que van a cumplir, se vuelva al caudal que vos decís de socio. Por ahí podamos llegar, por ahí al mil también, ¿no? Ojalá, ojalá que sí, ya en su momento vamos a informar el tema de ese cumpleaños del cuartel. Bueno, ya estamos programando. Sí, me imagino. Me imagino que va a haber. Pero ya cuando tengamos más exactitudes al caso, a través de los medios daremos a difusión. Bárbaro. Bueno, gracias por estos minutos. Nos vemos. Gracias, Carlos. Un abrazo grande. Saludos.